A buscar, cuéntame, como en solo dos segundos Llegas a lo más profundo y me desalvas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo conterme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a querer Si vas a querer Y no tengo nada Solo fotos de aquella escatada De risas en la manguarda Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que este anhelado como mira no me olvido De aquellas noches de inverno Tú eres eterno mi amor Mi amor que no Ya no sé quién te puso en mi camino Porque el maldito destino me ha llevado junto a ti Ya no sé cuántas veces te lo he dicho Que para hacer tu capricho Que para hacer tu capricho Ya no mire por ahí Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame, como en solo dos segundos Llegas a lo más profundo y me desalvas sin piedad Me derrumbó Me derrumbó ante tus ojos Y no puedo conterme La brisa va y te juro que me rindo Si otra vez vas a querer Si vas a querer Sin ti no tengo nada Solo focos de aquella escalada Te rizas en la maldita Te rizas en la maldita Donde todo era perfecto Y era él o el amor que me jurabas Si entero te dejo nada Y perdona si no encuentro más palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es quererte como amiga Que no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres fuerte en mi corazón Mi amor eterno ¡Gracias!